El 15 de diciembre 15 de diciembre, cumpleaños de nuestro baterista Alejo Bueno, tocando tantos años con ella yo pienso que mi aporte habrá sido mi manera cavernícola de tocar la batería Vento, cambio los ritmos, tiempos, patrones Sabes, para hacerlo todo un poco más divertido, menos aburrido La gente se divierte con nosotros, cada vez que vamos a un país, a una audiencia nueva Escribiría la banda a alguien que no la haya escuchado Como una banda alegre, muy enérgica, divertida, con buenos músicos Bastante conectados y somos amigos desde hace muchos años Y eso, bueno, marca una diferencia en tarima En el futuro, veo a ella viajando mucho y tocando conmigo Lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años Lo que marca la... Ah ¿Es por aquí? No, no pasa nada 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 No, no pasa nada